El alcalde de Aranda, Luis Briones, firmó ayer por la mañana un convenio de colaboración con la Universidad de Burgos para la impartición en Aranda de un máster oficial en enoturismo. Ha recordado Luis Briones que esta era una reivindicación que llevaba haciendo desde años y que era muy necesaria en Aranda. Bueno, sabéis que va a ser el primer máster de Enología que va a organizar conjuntamente el Ayuntamiento y la Universidad de Burgos. Va a ser precisamente en Aranda de Duero. Va a tener una vigencia inicial de cuatro años. Empieza en la temporada del año que viene, el curso 2011-2012, y en consecuencia del trabajo que se ha estado desarrollando durante los últimos diez años como consecuencia del curso del vino. Y bueno, ha partido de ahí. Estaban muy interesados en el Ayuntamiento. Ha sido una demanda de hace muchos años. Y estamos contentos porque por fin el rector y la Universidad han estimado que era conveniente ya dar este paso importante. Es la apuesta de largo, sin duda alguna, de las riberades de Duero. Era coger un máster de esta categoría. Dicho convenio tendrá una duración en principio de cuatro años y será controlado por medio de una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones que lo firman, Universidad de Burgos y Ayuntamiento de Aranda de Duero. Dichos representantes serán nombrados por el rector de la Universidad de Burgos y por el alcalde de Aranda. El convenio tiene una vigencia de cuatro años y hay una comisión de seguimiento también. Eso va a ser. 60 créditos va a tener el máster y va a ser semipresencial. La mitad presencial y la otra mitad fisiológica. O la índice. El convenio tiene por objeto establecer la máxima colaboración posible entre la Universidad de Burgos y el Ayuntamiento de Aranda de Duero para potenciar la docencia, la investigación y la difusión de los aspectos relacionados con el enoturismo, la enología y la viticultura de la ribera del Duero y, en concreto, para la impartición de un máster universitario oficial de enoturismo. ¡Gracias!